Amor, sabes que ya me llegaron los resultados del médico. Realmente no ha sido nada malo. Te tengo una noticia. Estoy embarazada. Amor, ¿estás ahí? ¿Ya llegaste del trabajo? ¿Amor? ¿Amor? ¿Está todo bien con mi hijo? Les comento, su bebé en la fotografía sale todo bien, sus latidos están bien, pero en los resultados, en la impresión e imagen no se refleja. Puede ver, su bebé no tiene característica de bebé. ¡Gracias! 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 ¿Están listos para jugar? ¿O es que son miedosos, gallinas? ¿Miedoso, miedoso, que siga miedoso? No, pero mejor yo solo los acompaño. ¡Ay, miedoso! ¡Bu! ¡Esperen! Pero, falta alguien para empezar el juego. Gracias por ver el video.